Vamos a llegar esta noche, que ustedes no me quieren Oye la cumbia Oye la cumbia esta noche, que ustedes que a mí no me quieren Y yo me abrigo y me salgo a beber Y sé que yo soy un gran mujer Y que te busco solo pa' poder Joder, hijo de los sueños que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Y que ahí de ese lado nos avisan que se vayan formando Ya van a abrir la mesa de dulces, eh Para que se formen los niños y niñas, adultos también Ya van a abrir la mesa de dulces, córranle Porque después de cuatro piezas se cobran de quince pesos, eh Venga la cumbia Porque, amor, ustedes no te quieren, amor Nada ni nadie nos va a separar Porque, amor, mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Ale, Señor! ¡Ale, Señor! Oye la cumbia esta noche, que ustedes que a mí no me quieren Y yo me abrigo y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujer Y que te busco solo pa' poder Así es, cumbia Joder, hijo de los sueños que quieren Tus lindos no me quieren Te amo y siempre te amaré Oye la cumbia esta noche Dicen mis jefes que yo soy tu vago Que soy borracho y un loco también Pero uno sabe que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Ayudice la cumbia y se va! ¡Ya se va la cumbia! Oye, ¿cómo suenan estos grabos, bro, eh? Ok, es esa noche, estuvo Esa noche de cubia Continuamos con las músicas Ya es el ladito y ya está La mesa de dulce